No debí, no debí haber dejado aquel gimnasio. ¿Ven esas luces? Ese es el ascensor que hay que tomar. ¿Qué carajos es esto? ¡Está por todas partes! ¡Diablos! ¡Aún tienen más! Nada se mueve así. Es imposible. Es demasiado rápido. No puedo dispararle. ¿Ya pasó? ¿Nos salvamos? Eso fue... ¡Wow! Creo que estamos bien. ¡Hey, Al! Tengo un mal presentimiento. Hay que estar bien atentos. ¡Way! ¡Llame al ascensor! ¡Yo vigilaré! ¡Atención! ¡Aquí vienen! ¡Ono! ¡Ono! ¡Ya vienen! ¡Hay que detenerlos! ¡Sigan disparando! ¡No nos alejemos! ¡Ono! ¡Ono! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Es una ascensorada en todo el mundo! ¡Sigue luchando! ¡Nos hacemos! ¡Eso es! ¡Prime! ¡Aperto! ¡Aperto! ¡No nos alejemos! ¡Aperto! ¡Aperto! ¡Vamos! ¡Que no sepa! ¡Aperto! ¡Vamos! Casi hemos llegado. Hay una entrada a la presa arriba. ¿Cuál es el plan, Weaver? Bueno, Weaver está loca, pero tiene algo que dejó Zane. Algo que arreglará todo. ¡Dios! ¿No podría ser más ambiguo? Toma Zane. ¿En serio? Es como si me dijera el gogo a pie grande. Sí, bueno, él fue real. Maldémonos con cuidado, ¿ok? ¡Maldición! ¡Odio esto! Ok, Weaver. Hay un botón ahí que abre la puerta. Creo que algo se rompió. Presiona el botón para poder entrar. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Podemos entrar a la presa por aquí. ¿Qué está pasando de afuera? Ustedes sigan y busquen a Weaver. Debería estar en la presa. Tendré que ir solo hasta arriba. De acuerdo, wey. Buena suerte. Traten de que no lo maten. ¡Ay, no te cuidao! Yo cuidaré del barrio, wey. ¡Y me cuiden en su mismo! ¡Ay, no te cuidao! Sabía que debía acabar con todo lo que había hecho posible aquel horror, incluso consigo mismo. Era la única forma de acabar con la presencia oscura que había desatado y ahora lo miraba a través de los ojos de su amada muerta. Sin embargo, también sabía que a pesar de sus esfuerzos, tal vez volvería algún día. Por ello, mientras escribía su destierro y el de su obra, añadió una cláusula como seguro. Una excepción a la regla. Las propiedades dentro de una caja de zapatos seguirían existiendo. Las propiedades dentro de una caja de zapatos seguirían existiendo. Las propiedades dentro de una caja de zapatos seguirían existiendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Basta! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Ana! 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 ¡Porre, llenna rúpido! ¡Entre aquí! Lo logró. Bien hecho. Me alegra haberme equivocado. Pero fue un riesgo absurdo. No se preocupe por el ruido. Aquí estamos a salvo. Llevo muchos, muchos años cuidando el cuarto iluminado. Aquí no hay una sola sombra. La electricidad está garantizada y los focos están numerados. Los cambios regularmente según su modelo y marca. Cierto. Cierto. No quiero preocuparme más por el cuarto. Pronto habrá que cambiar las 6, la 33 y la 118. Y no quiero subirme a la escalera para cambiarlas. Es muy tarde y estoy cansada. Si usted se encarga, ya no tendré que hacerlo. La página era autobiográfica. Un recuerdo de mi infancia. Pero yo no la había escrito. Era obra de Thomas Zane. Se suponía que ya no existía ninguna página de su obra. Cuando Alan tenía 7 años, luchaba por no quedarse dormido. Cuando al fin se dormía, pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria. Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor. Lo llamó el señor Click y le dijo que al usarlo se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo. Para imbuir al talismán con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan. Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas. Con el señor Click firmemente sujeto, Alan durmió al fin como un bebé. Ahora, casi 30 años después, pensaba en ello, sentado a la orilla de Coldrun Lake, con el señor Click en la mano. Alan respiró profundamente y se sumergió. Estaba confundido. Le había dado el señor Click a Alice, pero allí estaba. Zane lo había creado al escribir sobre él. Era una historia que yo había escrito a su vez. Ahora puedo llegar hasta ella y finalizar esto. ¡Gracias! 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 And we're already too late if we arrive at all And then we're caught up in the arms race An involuntary addiction And we're shedding every value out of my first thought So will you please show me your real face Draw the light in the horizon Cause I only need your name to call The reasons why I'm born When I thought that I fought this war alone You were there by my side on the front line And we fought to believe the impossible When I thought that I fought this war alone We were one with our destinies entwined When I thought that I fought without a court You gave me the reason why When I thought that I was born He escrito una historia de terror que se hace realidad. Thomas Zane hizo lo mismo en los 70. Hasta aquí llegaste. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror. No sobrevivirá nadie. Usted conoce a Zane. Toma Zane. Es la señora de la luz, la de la canción. Dejó algo para ayudarme. El señor Click. Pensaba en ello, sentado a la orilla de Cold Rock Lake, con el señor Click en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. Ahora puedo llegar hasta ella y finalizar esto. No, no, no. Necesitaba mis lentes de sol y algunos analgésicos. En uno de mis ataques de autoengaño más gloriosos, juré que dejaría de beber.